qué tal monstruos bienvenidos a este nuevo vídeo donde les voy a explicar los diferentes tipos de amarres que hay en un camión para qué sirven y cómo se utilizan y también vamos a listar el worker para el viaje del día de hoy así que vamos acompáñenme bueno primero pues vamos a abrir el furgón obviamente pues para saber dónde es que vamos a trabajar vean se abre sus puertas y las asegura asegúrelas porque usted no sabe de un viento o cualquier vaina se cierra usted queda encerrado allá dentro y papi lo dan como nn o yo listo bueno ahora viene lo más complicado que es treparse el camión subirse y aventarse ahí porque como yo no le tengo estribo por obvias razones de seguridad o por temas de seguridad digámoslo así ahora se me complica subirme a eso aquí es donde van a echar risas aquí aquí es donde se va a echar caja mano eso pasa cuando usted no tiene un estribo esto después de un viaje queda terrible vea todo tirado eslingas por aquí amarros por allá basura que le habíamos colocado para el viaje pero bueno vamos a arreglar esto en un par de bolas dato curioso vea vea si ven usted siempre que amarre o le haga un nudo a estas eslingas usted tiene que pensar que lo tiene que soltar otra vez no entonces pilas y atención con el nudo que usted le echa porque esta vaina donde usted le haga un nudo que no lo pueda soltar fácilmente la única solución es cortarla huevon eso vale plata estamos hablando que una eslinga de estas usted la puede conseguir por ahí de gallo gallo es de segunda entre alrededor de 30 mil si están entre 30 y 50 póngale ahí cuántas tenemos ahí tin 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 si asúmele todo eso suma la malla no la consigue alrededor de casi 500 mil pesos 500 mil pesos por una malla 200 mil por una malla pero bueno cumple una función chimba bueno vamos a soltar todo esto organizar y ya les explico los tipos de rachis que hay sí porque hay grandes pequeños medianos y bueno vamos a soltar este rache esto es un rache si se conoce como rache si no bueno aquí en colombia lo conocemos como rache y pues popularmente se le dice así vea aquí como ya lo tenemos utilizando o sea lo estamos utilizando si ahí está haciendo fuerza así mire que está haciendo fuerza mire la eslinga aquí como está templada eso parece cuerda de guitarra coge esta parte de aquí vea mire 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 este segurito de acá trin si escucho si escucho lo levantó sonó para después van esta cámara si vea trin vea si ve como hace lo bajo más o menos a esta distancia si vea en este ángulo y lo va a volver a coger de aquí otra vez el seguro que tienes y trin lo jala lo va a bajar si escucho vea en este momento donde hace el pring o sea en ese momento donde hace el pring desactiva el seguro que tiene el rache y ya usted lo va a poder soltar fácilmente pero hay hueon hay gente que empieza a hacer así espere cuidado ponle cuidado ponle cuidado empieza es que no suelta no suelta venga señor conductor suelta esos raches que eso no sirve y ahí es donde uno le da la putería porque uno está por allá chateando o está cotizando de una nena y uno va hay hueón pero si usted se metió de cotero entonces cómo va a aprender bueno este vídeo es para eso vale lo voy a hacer con una sola mano una sola mano una la tengo en la cámara otra en el rache y empieza de ajuste aquí ya que eso asegura vea esta riata vea esta ya pasó por acá entonces esta es la que está templando cierto pues usted coge la ala vea ya fue bueno sea no vive fácil si yo si yo como salió print ya liberó su rache ya lo tiene que va a hacer con esto o sea no lo va a tirar ahí no lo va a organizar ahí si tiene que ser organizado con su trabajo entonces lo va a colgar acá mientras va por la eslinga si esto es una eslinga le llaman así eslinga riata si esto también tiene un ganchito acá es muy práctico si no se mate compren las herramientas que son vea listo bueno los tipos de rache que yo tengo en el worker son de este tamaño y este sí o sea en que influye eso si usted tiene este pequeño no va a ser la misma fuerza que este sí o sea este es para más libras para más presión o sea hace más presión en la riata en la eslinga ya les voy a mostrar la presión es que hace sí en lo personal ahí me gusta usar este sí se me parece me parece que es más práctico más cómodo más rápido de utilizar y pues en este es más complejo si esto es como para allá una máquina o cuestiones así estos me gusta porque a la hora de me gusta porque a la hora de usted tener pales y las cajas son muy delicadas usted no las puede apretar tanto porque si no va a marcar la caja si o sea huevón y después les cuenta del saldo ay andrés usted me dijo que apretara eso pero pilas no se exceda porque esto cuando usted lo gira genera una fuerza y una tensión en la cuerda que aprieta demasiado increíblemente no si esa eslinga aguanta jalar un camión entonces y así usted calcule la cantidad de fuerza que llega a ser un cosito de estos o sea rache como me gusta todo desmenuzado vea aquí está el rache se los voy a explicar mire en la parte superior si donde está el gancho tenemos este seguro de acá la parte inferior tenemos este seguro de acá mírelo 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 analícelo así vamos a dejarlo como estaba vea o sea ya está armado y puedo en qué peligro que coche llegue a disparar tenemos aquí la parte de los trinquetes y esto funciona con trinquetes vea ahí es donde va o sea esto funciona con los trinquetes a medida que usted le dando vuelta esto lo asegura y va haciendo fuerza así en el momento no está haciendo nada pues obviamente tiene que tener una correa o eslinga vamos a ver cómo se hace para utilizar es bueno y aquí tenemos un versus vea el versus malacate porque aquí a este doctor se le conoce como malacate entonces tenemos el malacate grande el malacate pequeño entonces vamos a hacer un versus entre los dos y usted va a ver la diferencia que hay entre cada uno en presiones de tensión de la eslinga si usted se va a dar cuenta es del malacate pequeñito y este es del malacate grande entonces vamos con la grande mire como usted tiene que hacer para que no pierda su hincha y tenga que cortarla la mente por acá por la varilla hace esta operación de este nudo acá y la coge así esta la va a pasar por acá idea jala esta larga esto queda como un nudo de corbata ya quedó apretado si lo vamos a nuevamente a desarmar mire hasta ahí vamos bien listo coge la sincha la lleva hasta el otro extremo donde está el malacate si aquí es muy importante porque vea en este punto el malacate nos va a quedar haciendo esto entonces durante el trayecto se puede soltar o puede cambiar su posición y pues paila hueón se le va a caer la mercancía entonces procure colocarlo en un punto donde pueda hacer bastante fuerza vea aquí hay dos puntos de soldadura y va a quedar bastante enganchado bueno va a coger el malacate y lo va a doblar así solo quitándole el seguro de acá vea el seguro que está aquí lo espicha o lo jala hacia arriba y lo dobla y va a meter la sincha acá si por esta ranura de aquí vea la ranura que hay acá o sea ruedón piensen ranuras piensen ranuras lo mete por acá lo saca por acá vea como va quedando ya lo estamos armando miren de este punto A a este punto B si? así funciona un malacate con su sincha vea lo que usted tiene que hacer es coger la sincha y coger la que quede así seccionada o sea que quede en una sola parte vea que quede una encima de la otra o sea que bueno que termine una encima de la otra si? usted ya sabe como es la coge y la que quede una encima de la otra vea coge el seguro porque si le va a hacer así bueno lo puede levantar así de aquí una vez lo coge de acá de la manigueta larga que tiene aquí y le va a hacer esta operación para adelante para atrás o sea para arriba para abajo lento lento bueno en fin así usted ya se puede dar cuenta como ya está tensando la cuerda miren si? pues ahí todavía le falta muy importante que se vaya una encima de la otra para que quede así vea para que no quede corrido montado o sea sea difícil para después soltarlo pero no se lo quede amarlo porque usted quiere entonces seguimos vea ahí ya se siente hacer las fuerzas ya se pone un poquito más duro el maracate miren como ya se va apretando el tubo si? y nuestro nudo vea esto ya quedó vea duro miren esto así la fuerza que hace que usted se puede aquí parar vea uy hueva me estoy volando uy hueva me estoy volando uy hueva me estoy volando bueno este sería con el maracate grande ahora vamos con el pequeño lo que vamos a hacer con el maracate pequeñito vea estos dos tienen gancho o sea que es más fácil eso es el que más me gusta usar a mí entonces en los dos puntos también lo colocamos vea vea en estos puntos vea aquí puede hacer mucha fuerza debido a que está una soldadura detrás de la otra o sea esta sección es muy difícil para que se doble con la presión que le ejerce la cincha si usted lo coloca en este punto es muy lejos o sea la varilla tiende a doblarse mire y es que a veces me ha tocado y mire como queda y también pues es muy probable que se vaya a correr si entonces acá esta parte de acá también chiquen esta pequeña ternurita ay bebé el maracate bueno mete la cinchita por acá vea vea esta operación esto si les gusta no? ay pillados vea también uno encima del otro ustedes saben como es eso y hacen la operación también bueno amigos y ya después de tener la sal si vea el versus maracate chiquito maracate grande vea si vea las fuerzas que hacen vea esto como queda parece una cuerda de guitarra si es que es cierto o sea para mí esta es la mejor o sea yo uso esta me gusta mucho porque aprieta más si? miren que cae uy está haciendo así no marita te lo poneme ya me mame venga tráigame una poke una poke bueno llegamos con el video pam 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 vamos a soltarlo si ven el seguro que está aquí veanlo este de aquí este pequeñito de acá este de acá lo cogen y para arriba cogen esta la van doblando hacia abajo llega un punto donde se trancó se trancó de puta nada más entonces cogen siguen con el seguro levantado y escuchen como suena de sabroso vean vamos a hacer se ha parecido que era me acabo de disparar no? bueno ya libero vean entonces esta cuerda que está aquí la que venia templando o sea vea esta de acá la van a empezar a jalar miren miren o sea jálenla vean uff jálenla 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 o sea se solto ya o sea muy fácil bueno como tenemos esta cincha y acuérdese que al otro lado tiene un gancho miren este efecto una belleza y rápidamente ya tenemos estos desarmados ahora vamos a dejarlo en su sitio porque como ya lo utilizamos entonces que es lo que yo hago tiene ganchita coloco este allá arriba miren y los tengo ordenados miren de bebés a grandes miren o sea también también métale como el sabor o sea métale el sabor pim papá papá y lo coge acá y lo coge así darte cuenta que lo está colocando miren ya así cuando usted está en la labor y que toca amarrar esa pala y que tal entonces usted lo bajó rápido y si se demoró menos porque si usted lo tiene por ahí enrollado que guardado en la caja que lo tengo en la cabina que que pereza entonces a usted le va a mamer amarrar mantenga las cosas así listas para la acción bueno ahora vamos a soltar este malacate grande pa 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 igual ya un seguro que va a correr y va a llevar hacia atrás y aquí es donde me gusta a mi donde viene el donde viene el boom véanlo 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 escúchelo ese boom música para mis oyentes y va a coger y jalar este lento 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 o rápido que fue madres listo ya quedó desarmado ya desarmamos ahora el nudo el nudo se acuerdan que hicimos un nudo para que no se apretara para que usted no tuviera que cortar la cincha en dado caso pues vea miren se acuerdan la fuerza que estaba haciendo que esto estaba duro duro como mmm bueno usted se imaginará que estaba duro para usted vean coge sopla el soplio mágico y empieza vean con dos dedos ya quedó desarmado el malacate y la cincha bueno ahora vamos a colgar la donde va donde va esta esta como es de la de los grandes va aquí ah bueno monstruos venga les explico una cosa vean esta es la misma cincha que tenemos acá bien que también tiene gancho pero por razones técnicas esta vaina tiene que estar bien cocida bueno o sea esto se puede desprender a la hora de que usted esté dándole a llama la cate y ahí pum después usted le da la jeta lo desfigura y no después de usted le da la jeta lo desfigura y no entonces mejor prefiero tenerlas de las dos maneras con gancho y sin gancho bueno vamos a colocar esta aquí rápidamente uno que tiene enanos ahora le toca estar subiendo la parrocería venga loco la cava o sea como nos queda muy larga entonces le vamos a dar dos vueltas una por allá luego viene una varita aquí subimos pa que va a traer el malacate ah mire 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 la fuerza que ha llegado a ser este malacate ya está viejito vea vea la fuerza que ha llegado a ser como lo pone si o sea esto ya está viejito esto ya está para acá ah pero no hay money aguante si trabaja que lo veas lo cortamos bueno monstruos y ya que organiza las hinchas vea aquí tenemos los raches pequeños los raches grandes o malacate aquí también tenemos lazos si esto es para de pronto amarrar uno que otro tamborcito pero esto no es más mayor ciencia ustedes ya saben utilizarlo vamonos para eso a todos les gusta eso que tengo allá adentro adentro que tiene el worker en el mal me encanta osea vamos a quitarla vamos a listarla bueno bueno eso es asustarse el gata no lo deja ir uno bueno el video vea esto tiene un arnés que es parecido al collar de un perrito lo que hace es coge sus deditos y jala esto aquí atrás vea osea más fácil no se puede huevón fácil si son cosas fáciles que usted puede aprender para el día que le toque a usted cargar o descargar un camion si suelta aquí también esto es como un amarrecito que le tenemos ahí para que se vea bien temladita vea ya se cayó al piso de la malla pero como tiene dos secciones la sección A y la sección B vamos a soltar este lado también bueno ya quedó desarmada la malla ahora vamos a correrla vea eso porque tiene su sistema y vea vea como quedó ya limpio el furgón vea limpio en términos de que no está un amarre por aquí una cobija por allá un cartón por aquí vea usted mantenga su área de servicio limpia agradable bueno amigos y eso ha sido todo por hoy espero que les haya gustado el video que hayan aprendido algo con esto carajo y suscríbase a mi canal de youtube que aquí aparece como worker vea aquí lo puede ver y denle like compártalo y mire a ver si le gustó o no le gustó chao y hasta la próxima mi madre era muy difícil hacer un video de estos o sea breve fácil como era la vuelta no necesitaba uno de tanta ciencia o sea un malacate una cincha y ya quedó bueno espero que me siga o compartan mis videos todo bien todo bien